¡Oh, Marcelo! ¡Ahora sí! ¡Olé! ¡Logaflores! ¡Te queda divino, Marcelo! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Dale, Superman! ¡Andá a ver los pinches! ¡Le falta el sombrero de Gabo! ¡Dale el sombrero, Gabo! ¡Dale, Clarquén! ¡Andá a ver los pinches así! ¡Está como un manahillo! ¡Ahí está! ¡Mirá los coordenales! ¡Impresionante, Marcelo! ¡El sombrero bailato! ¡Tírenlo! ¡Uh! ¡Casi entró! ¡Olé! ¡Está para la casa de papel, eh! Sí, bueno, es una mezcla rara de torero con caucho, ¿no? ¡Casa de papel! Señores, atención. Si viene Cabo Sanrivaras, Flor de la B. Me quedó esta manita media colguiti. Señores, van a hacer un tema del Ali Expósito. Bésame mucho. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Flor! Excelente. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. No sé lo que pasaje. Eres el hombre, que toda mujer pretende. Música, maestro. Que cuando entra al salón derrite el corazón. Se lleva la que quiere. Por más que intentes esquivar mis besos Voy a comerte hasta llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte mucho, mucho, mucho Amarte Mucho, mucho, mucho Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Eres el hombre que siempre soñé Del tesor que me diste a la piel Ya no me esfuerzo por disimular Mi punta de Venus se vuelve un volcán Del último pelo a la punta del cielo Voy a comerte entero como un tente en piel No me meterte con crema y tu piel Un poquito hasta enloquecer Quiero besarte mucho, mucho, mucho Besarte mucho, mucho, mucho Comer a prueba los inconsentidos Bailar al ritmo de nuestros sentidos Mucho, mucho, mucho ¡Eso! ¡Bien!